Rusia lanzó misil hipersónico Kinsal contra objetivos estratégicos militares en Ucrania. Cuatro semanas de ataques rusos a Ucrania. Las tropas rusas avanzan lentos y han llegado a la zona céntrica de Mariupol. Ministra de Exteriores de Alemania envió fuerte mensaje a Rusia. Además, estamos reforzando las fronteras orientales de nuestra alianza con soldados del ejército alemán. La OTAN dice estar lista para responder a Rusia en caso de un ataque a los miembros de la alianza. La OTAN ya elevó sus medidas de disuasión y defensa en el flanco oriental de la alianza. Tenemos 100.000 soldados estadounidenses en Europa. La cifra aumentó en varios miles en las últimas semanas. Zelensky pide diálogo a Rusia. De lo contrario, las pérdidas de Rusia serían tales que le llevaría generación a recuperarse. Las negociaciones sobre la paz, sobre la seguridad para nosotros, sobre la seguridad para Ucrania son sustanciales, justas y sin retrasos. Esta es la única oportunidad, la única posibilidad de que se busca el daño de sus propios errores. Siempre insistimos en las negociaciones. Siempre ofrecimos una solución para la paz. Rusia denuncia que Occidente maneja las delegaciones ucranianas para no avanzar en los diálogos con Rusia. El gobierno alemán ha dejado en claro que la reducción de sus importaciones de guerra ruso sin nuevas fuentes de suministro pondría en peligro la industria del país, según Hispan TV. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y nos acompañen al desarrollo de las noticias para hoy. Estás viendo noticias de última hora. Ucrania sufre uno de los peores días de la invasión por parte de las fuerzas rusas. Según las autoridades ucranianas, las tropas rusas no solamente están remitiendo en contra de objetivos estratégicos y militares, sino que también apuntan a objetivos civiles y aducen que Rusia no avanza en su plan de captura de las ciudades en Ucrania y pudieran haberse quedado estancados en el objetivo. Pero sí, han aumentado significativamente el número de sus bombardeos, hechos que Ucrania ha catalogado de cruel y occidente. Lo ha condenado en las últimas horas. Y este es el panorama que se ve de lo que está sucediendo, del asedio por parte de las tropas rusas. Pero por otro lado, el presidente de Ucrania en las últimas horas le envió un fuerte mensaje desafiante a Vladimir Putin para que, para el conflicto y se sienten a dialogar, o de lo contrario, la pérdida para Rusia sería tal que le llevaría varias generaciones para recuperarse. Las negociaciones sobre la paz, sobre la seguridad para nosotros, sobre la seguridad para Ucrania son sustanciales, justas y sin retrasos. Esta es la única oportunidad, la única posibilidad de que busca el daño de sus propios errores. Siempre insistimos en las negociaciones, siempre ofrecimos una solución para la paz. No solo durante los 23 días de invasión, y quiero que todo el mundo, especialmente en Moscú, me escuche. Ha llegado el momento de reunirse, el momento de hablar, de restaurar la integridad territorial y la justicia para Ucrania. De lo contrario, las pérdidas de Rusia serán tales que le llevará a varias generaciones a recuperarse. En la cuarta semana de los ataques de Rusia a Ucrania, se ha conocido en las últimas horas que las tropas rusas han lanzado misiles hipersónicos con el objetivo de destruir un depósito de misiles en el oeste de Ucrania. Es la primera vez de todo el tiempo que lleva Rusia asediando a Ucrania que el Ministerio de la Defensa de Rusia reporta el uso de este tipo de armas hipersónicas durante la invasión al país de Zelensky. El misil utilizado hace pocas horas es el Kinshal, que solo es capaz de realizar maniobras evasivas en cada tiempo de vuelo. Según el Ministerio de la Defensa ruso, fueron utilizados para destruir un gran depósito subterráneo de misiles y municiones de aviación en la región de Ivano-Frankovsk, en el oeste de Ucrania, expuesto por el representante del ejército ruso Igor Konashenkov. También se sabe que han utilizado el sistema de misiles costeros Bastión para destruir centros de reconocimiento por medios electrónicos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región sureña de Odessa. Desde el inicio de la Operación Militar Especial o Invasión, catalogada por Occidente, se han destruido un total de 196 drones, 1.438 tanques y otros vehículos blindados, 145 lanzacohetes múltiples, 556 piezas de artillería de campaña, morteros y 1.237 vehículos militares especiales. Como ustedes lo pueden ver, son imágenes de Mariupol que muestran los medios internacionales. Por ejemplo, esto era un centro comercial y ahora está reducido a escombros. Se habla de cientos de personas que han perdido la vida en las calles de Mariupol y quienes han logrado sobrevivir prácticamente están sin alimentación y sin nada. La operación militar rusa o invasión avanza al centro de la ciudad. La ministra de Exterior de Alemania, Annalena Barbok, habló sobre el ataque de Rusia a Ucrania en las últimas horas y estas fueron sus declaraciones. Este enfoque muestra que esta agresión es un ataque a la libertad del pueblo de Ucrania, lo que lo convierte en una guerra contra nuestros valores y contra la libertad europea. Se trata de una amenaza que como alianza debemos tomarnos seriamente, asegurándonos de que estamos preparados. Por eso, ayer en el gobierno alemán decidimos sumar 100.000 millones de euros adicionales a nuestro presupuesto de defensa. Además, habló de los pasos que Alemania está dando con la alianza de la OTAN para la seguridad de la región. Además, estamos reforzando las fronteras orientales de nuestra alianza con soldados del ejército alemán. Y de esta forma, también habló el secretario de la OTAN, el general Jane Stoltenberg, sobre las estrategias de la alianza y una advertencia en caso de que Rusia pase las líneas rojas con un movimiento o un ataque a algún miembro de la OTAN. La OTAN ya elevó sus medidas de disuasión y defensa en el flanco oriental de la alianza. Tenemos 100.000 soldados estadounidenses en Europa. La cifra aumentó en varios miles en las últimas semanas. Hay 14.000 soldados bajo el mando directo de la OTAN en la parte oriental de la alianza y el liderazgo de Alemania en el grupo de apoyo en Lituania. Este es un ejemplo de la presencia reforzada en tierra, mar y aire. Es nuestro mensaje inmediato y claro a Moscú de que un ataque a un aliado desencadenará una respuesta de toda la alianza. Uno para todos y todos para uno. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Larrof, afirmó que Occidente está controlando la delegación ucraniana en las negociaciones con Rusia sin permitir a Kiev aceptar las mismas condiciones. Constantemente se siente que la delegación ucraniana es llevada de la mano muy probablemente por Estados Unidos y no se le permite aceptar las exigencias que creo son absolutamente mínimas, señaló el ministro ruso citado por Interfax. Aún así, indicó, el proceso sigue adelante. El canciller subrayó que la actual crisis en el país es lao. No se origina en Ucrania, sino en el curso de que Occidente ha llevado a cabo desde el principio de la década de 1990, después de que quedara claro que Rusia no sería obediente y que Rusia tenía su propia opinión. No porque queramos ser una especie de matón, sino porque tenemos nuestra propia historia, propias tradiciones, propia comprensión de la historia de nuestros pueblos y nuestra propia visión de cómo garantizar nuestra seguridad y nuestros intereses en este mundo, explicó. Bielorrusia en las últimas horas ha denunciado que Occidente liderado por Estados Unidos empujó a Ucrania hacia una guerra con Rusia para beneficiarse del conflicto. Durante una entrevista con la cadena japonesa TBS, el presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko anunció este sábado que Occidente bajo el mando de Estados Unidos empujó a Ucrania hacia una guerra con Rusia para aprovecharse de la situación actual del país europeo. El presidente de Bielorrusia dijo La guerra puede terminar rápidamente si Joe Biden hace una llamada telefónica. Si Estados Unidos toma una posición a favor del establecimiento de la paz en el suelo ucraniano, ha expresado el presidente. Asimismo, puso énfasis en que un acuerdo entre Rusia y Ucrania podría poner fin a las hostilidades en la zona, agregando que Estados Unidos también podría exigir a las autoridades ucranianas que acaben con las actividades militares. Mucha atención porque el gobierno alemán ha dejado en claro que la reducción de las importaciones de gas ruso sin nuevas fuentes de suministro pondría en peligro la industria del país. Si no recibimos más gas para el próximo invierno y los suministros de Rusia se interrumpen o suspenden, no tendremos suficiente gas para calentar todas las casas y apoyar toda la industria, ha informado el sábado el ministro de Economía alemán Robert Haddett en la estación radial Dosis Handfang. Asimismo, agregó que las cadenas de suministro en Alemania podrían romperse si ciertos sectores entre ellos la industria química o las asesorías no pudieran producir. En este marco, explicó que el gas en la industria del país europeo se usa al comienzo de la cadena de suministro y luego podría tener un efecto domino. Además, puso de relieve que en el momento el gobierno alemán busque independizarse del suministro energético ruso, diversificando las fuentes de suministro de energía tras el inicio de la operación especial rusa en Ucrania. Mientras Europa vive una crisis energética, durante medio siglo el gas natural ruso ha alimentado a los hogares y las empresas alemanas a pesar de que el presidente estadounidense Joe Biden y aliados iniciaron la prohibición de la importación del petróleo ruso al país euroasiático y que continúa suministrando carbón, petróleo y gas a Alemania a pesar de la situación que se vive en Ucrania. ¡Gracias!